¿Qué tal amigos? Hemos tenido durante estos días un poco de inquietudes sobre estos cuadros que hicimos hace unas semanas para realizar las técnicas de los marcos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Son diferentes técnicas que se pueden aplicar en otras piezas como esta por ejemplo, donde están también las técnicas que están en los marcos. Pueden ustedes hacer en las cajas de té, en diferentes superficies. Así que vamos a hacerlos ahora, ustedes lo van a ver lo fácil que es y vamos a trabajar estas técnicas. Para poder hacer esto vamos a necesitar los siguientes materiales. La pieza de madera y los colores acrílicos. La pieza de madera pues que es el caso de los portaletratos, nosotros hemos traído unas tablitas pintadas para poder hacer en cada una de ellas los efectos especiales. En este caso voy a empezar con esta técnica de aquí que es el rayado, que ustedes pueden ver en el portaletrato, en el marco cómo se ve esta técnica. Y lo que hemos hecho es tomar un poco de pintura verde y le hemos colocado agua para diluirle ligeramente. Ustedes pueden ver allí que está una consistencia cremosa. Con un pincel, que sea un pincel de cerdas suaves grande, lo que vamos a hacer es tomar la pintura y vamos a aplicarle sobre la superficie en un solo sentido, en el sentido en el que estamos aplicando, mantenemos todo el tiempo. Y lo que vamos a hacer es con un estropajo, usamos los estropajos que tenemos todos en casa, vamos a hacer las rayas suavemente sobre la superficie, de esta manera, mirando que vaya quedando el rayado que nosotros necesitamos. Lo vamos a hacer de un lado y luego vamos a voltear y hacemos lo mismo del otro lado. De esta manera, como ustedes pueden ver, lo facilito que es, podemos retocar por aquí un poquito y le volvemos a pasar el estropajo, de esta forma. Una vez que tenemos ya listo este rayado, lo vamos a dejar que se seque y esta primera técnica la tenemos terminada. Tenemos otra técnica que vamos a trabajarla ahora, que es la técnica de craquelado. Para esta técnica, igual, yo ya tengo la tablita que está con el fondo metálico dorado y lo que vamos a hacer ahora es a trabajar con este producto que es el craquelador. Este es un producto que nos va a ayudar a que se cuartee la pintura. Como pueden ver, ustedes van a ver aquí en la paleta, el producto es transparente y es un poco gomoso. Voy a tomar con el pincel, asimismo un pincel grande de cerdas suaves y voy a colocar sobre la superficie de la tabla. Voy a aplicarlo de esta manera, en un solo sentido y lo vamos a dejar también que se seque completamente. Podemos ayudarnos también de una secadora, si es que necesitamos apresurar la técnica y ustedes ven allí que tiene un ligero brillo. Dejamos que se seque completamente y tengo yo acá una tabla que ya está completamente seca en la cual voy a trabajar y voy a utilizar el acrílico. Este es el craquelador que ya pasó unos 10 minutos y está seco. Voy a tomar un poco de color, en este caso puro, y voy a usar una esponja. Con la esponja tomo el color y en la tablita le voy a dar topecitos suavemente. De esta manera. Y ya empieza a secarse y el momento que se empieza a secar vamos a ver ya las grietas y cómo empieza a verse el dorado de fondo. Ustedes pueden ver ahí, les voy a acercar un poquito para que vean, ahí está. Perfecto. Se puede ver todo el craquelado como está. Y esa es la otra técnica. Se puede hacer en diferentes colores. Ustedes pueden elegir las tonalidades que les convenga según la decoración. Y acá tengo otra tabla más. Esta es para hacer la técnica del decapado. Para poder hacer esta técnica vamos a utilizar la tabla que está con el fondo dorado y tengo acá una vela. Vamos a tomar la vela y le vamos a pasar sobre toda la superficie. Vamos a hacerla igual en un solo sentido cubriendo todas las áreas teniendo el cuidado de que quede todo con la vela. Una vez hecho esto tengo yo un pincel y con los colores, en este caso vamos a utilizar rojos y podemos utilizar dos colores rojos. Tengo un rojo claro que es el rojo de Navidad lo voy a aplicar en forma generosa sobre la superficie y podríamos asimismo poner los colores que nosotros quisiéramos según la decoración y matizamos con un vino. Con los acrílicos se puede hacer tantas cosas y elegir los colores para estas épocas sobre todo en Navidad que tenemos estos colores tan bonitos y que son en una sola aplicación. Ustedes pueden ver cómo quedó ya la aplicación sobre la superficie. Vamos a dejar que esto se seque y tengo yo acá ya una tabla que está completamente seca y vamos a utilizar una lija y con la lija vamos a decapar para poder sacar la pintura roja muy poquito y voy a alcanzar a mirar las partes doradas. Ahí podemos ver mejor lo que estamos limpiándole. Ustedes van a decidir hasta dónde limpiar. Lo que queremos es que se mire el fondo que tenemos del dorado. Vean ustedes. Ahí se ve lindísimo. Así de fácil es esto. Fíjense ustedes tres técnicas facilísimas que las hemos hecho rápido. Así pueden hacer ustedes todas estas piezas de nuestros cursos de vintage. Aplicando los craquelados, decapados que hemos hecho ahora y rayados. Así es que les esperamos en nuestros cursos. Tenemos horarios diferentes. Si ustedes trabajan, tenemos los horarios de las noches, tenemos los horarios los días sábados y pues si ustedes quieren venir en la mañana, ya saben que en la mañana de nueve y media a doce en las tardes de tres a cinco y media. Comuníquense con nosotros para darles mayor información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!